... Teníamos todo listo, el quórum, los votos, para tratar la ley de leyes, para que el presupuesto, para que el gobierno de Alberto Fernández pueda tener el presupuesto 2021. Pero, ¿qué es lo que pasó? Bueno, un error de carga, un error de la virtualidad o no, un error de la política, un error administrativo. Es insólito lo que sucedió en el día de ayer. Lo cierto y lo concreto es que este presupuesto debe regresar de senadores a diputados, para que se terminen de cargar las planillas como se debe hacer y después regresar. Se presume un trámite que es rápido, lo van a agilizar, lo más posible después del papelón del día de ayer. Pero, Mercedes, el papelón ya quedó, uno más, una marca más en la política argentina. Bueno, mezclado allí también con la virtualidad. Algunos lo quieren hacer pasar por todo este contexto que se está viviendo. Por ahí que la gente no está acostumbrada, que se cometen errores. Pero, claro, mira, porque si hubiese estado todo bien, ayer en Senado con 45 votos a favor, 2 en contra, 23 abstenciones, ya estaría listo. Pero, bueno, hay que esperar unos días más ahora. Ese era el número, exactamente, ese era el número. Y, a ver, y con lo que importa, tener el presupuesto, porque es la ley de leyes. Después es una guía, después no se cumplen, los números son absolutamente distintos, el dólar va mucho más arriba de lo que se dice, la inflación ni qué hablar. Pero al menos tenés una guía, siempre trabajar con presupuesto es mucho, mucho mejor para el gobierno actual. Bueno, vamos a hablar sobre este tema con Juan Pablo Chinelo, que es politólogo. Bienvenido, Juan Pablo. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Hola, Juan, ¿cómo te va? Y bienvenido también. Disculpa. A Pablo Pedro, que es economista tucumano. Pablo también, hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con lo que cuesta, Pablo, acordar el presupuesto 2021, que aparezcan estos errores de planilla. Bueno, uno lo podía mirar, ver, observar a Guzmán, el ministro de Economía, como diciendo, no puedo creer. Y creo que él tal vez se debe haber sorprendido porque su presencia era un gesto de decir, yo acompaño esto y justo la vuelta. Ahí desde el punto de vista político, seguro el colega que está tendrá una visión más profunda. Yo sí dudo de que sea un error de las planillas porque cuando se mandó la primera versión, también la planilla oficial tenía un pequeño error, se subió a internet la versión corregida y nadie dijo nada. Pero sí te puedo contar de lo que pasó en el debate en diputados, un poco de la cuestión económica. Sí, claro. Hubo una particularidad importante en este presupuesto que también podría verse bien, que fue la primera vez que el legislativo tomó más cartas en el asunto, se involucró reformando varios artículos. El problema de esta reforma que hizo diputados, especialmente con la mayoría oficialista, porque la reforma fue acompañada parcialmente solo por la oposición, fue que por un lado aumentó varios impuestos, por ejemplo el impuesto a la importación de bienes electrónicos para todos y también un poco menos para lo que se importe desde Tierra del Fuego para luego ensamblar y vender al resto del país. Es decir, aumentó la protección arancelaria si se quiera los bienes electrónicos, se piensa que por ahí podría venir luego un cambio desde que vuelva, cuando está volviendo ahora. También hubo exenciones impositivas para AISA y otras empresas estatales, un aumento de impuestos al juego con fondos especiales también. Y algo que era un poco criticable, que no sé si a Guzmán le habrá gustado tampoco, se subieron gastos pero no se subió correlativamente los ingresos. Entonces era como decir, y le dicen al jefe de gabinete, usted vea qué va a pagar, o sea, yo te pido que gastes más, pero no te doy más permiso del gasto total. Entonces te digo, vos fíjate, yo quiero que me cumplas con esto, después vos mirá qué es lo que no vas a cumplir. Y eso le quita fuerza a un presupuesto, por supuesto, porque ya no sabés cuán serio es. Pero Pablo, cuando ahora se vuelva a diputado, ¿vuelve tal cual está? Vuelve tal cual está, solamente que en esta duda de si realmente es un problema técnico o no, yo no lo aseguraría. Algunos piensan que puede haber un mínimo cambio. Yo no lo aseguraría que vuelva tal cual está en la República Argentina. Siempre puede pasar algo, siempre se puede abrir una vez más el debate, podemos estar modificando algo. Algo que no gustó mucho, que no cerró, como dice Pablo. Tal vez puede venir rápido, pero me parece que algún acuerdo de todos esos puntos tiene que haber, y tiene que haber algún cruce, ¿o no, Juan Pablo? Sí, correcto. Bueno, como explicaba muy bien Pablo, no todas las cuestiones técnicas que tienen que ver con la economía, el presupuesto es la ley de leyes, como decías vos también anteriormente. ¿Por qué? Porque indica todos los ingresos y gastos que va a tener el Poder Ejecutivo Nacional durante el año corriente. Lo que indica algo, ¿no? Que si hay algún cambio, tiene que haber una modificación. Todos los presupuestos, por ley de presupuesto, ingresan por Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, pero es una Cámara que en su composición actual tiene una particularidad. El oficialismo no tiene los votos propios como para aprobar todas las leyes, cosa que es muy distinta en el Senado Nacional, donde cuenta con una aprobación automática, podría decirse, porque todos los integrantes del Frente de Todos cumplen más de la mitad de la composición de la Cámara. Entonces, lo que tiene que hacer el oficialismo ahora es nuevamente negociar. ¿Negociar con quién? Con aquellos aliados que están fuera del gobierno y que tienen bloques que son particulares, como el bloque federal o el de Movimiento Popular Neuquino, que son bloques que autúan con una cierta autonomía, pero por lo general votan a favor de los oficialismos que están en el Poder Ejecutivo. ¿A cambio de qué? Y bueno, a cambio de recursos para sus provincias, hay una complejidad, con un año complejo, el año que viene, con recursos que van a ser más escasos de los comunes, entonces ahí me parece que se va de esta negociación, y como decías vos, puede haber algún tipo de modificación, no hay que descartarlo, eso más en lo que es Argentina, que estas cosas suelen pasar, entonces habría que ver por ahí este error de carga o este error del gobierno, uno más que suman y que le han hecho bajar cerca de 30 puntos porcentuales en imagen positiva desde mayo hasta acá. Sí, la verdad que sí, que todo el país esté hablando de lo que pasó ayer, y si es como por ahí pensamos, que no es tan así como un error técnico y que hay otros intereses también por detrás, es un papelón, ¿no Pablo? Así es, es un papelón, es un papelón de todas formas, está avanzando si se quiere el proyecto, ahí si querés te cuento un poco lo que pasó en los dos grandes puntos de vista del debate, como explica el colega, un poco la línea de masa trató de aumentar los gastos repartiendo a provincias y conseguir él hacer su propia política porque le está de alguna forma repartiendo gastos a cada uno por fuera de lo que había decidido el Ejecutivo, pero hay que ver si eso es humo o no, porque como te digo, si subir los gastos y subir los recursos, después hay que ver si eso se cumple o no se cumple, eso fue masa, el Ejecutivo, por otro lado, tuvo una postura de aumentar los gastos en relación a 2019 y en relación a 2020 sin pandemia, ¿qué quiere decir esto? Que para 2021 hay un ajuste con respecto a 2020, pero el ajuste es menor de lo que sería si le quitamos los gastos de la pandemia, es decir, ellos para 2021 quitan el IFE y el ATP, por ejemplo, pero suben otras cosas, entonces, si quitamos la pandemia es un no ajuste, sigue siendo un incremento del gasto, y junto por el cambio lo que le dijo es, quiso abstenerse, es una forma de acompañar sin, o sea, o de no acompañar, pero no meter palos en la rueda, si se quiere tampoco, y la objeción eran dos objeciones, básicamente, que el aumento del gasto era un poquito, un poquito más de lo que le parecía bueno para el largo plazo, y principalmente la primera objeción era que se quitaron del presupuesto normas que hacen a la claridad futuro, es decir, generalmente se presentaba no solo el presupuesto de este año, sino una visión del resultado fiscal para los años venideros y un pedido de comportamiento a las provincias para cuidar el déficit, y eso se sacó, entonces como que no estamos dando una señal a futuro de que nos importa cuidar el gasto y el déficit fiscal. Juan Pablo, te hago una consulta, estaba la vicepresidenta, bueno, la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, allí también hay una lectura política con Máximo Kirchner y el impuesto a la riqueza que lo intentan forzar, lo intentan meter cuando parecía que iba a quedar de lado, ¿cómo se puede analizar esto desde la política también allí y en el interior del Frente de Todos, porque parecía que Alberto Fernández había pedido una tregua, lo que se llama gobernabilidad para algunos? Bueno, el Frente de Todos, primero es un frente muy amplio con distintas posturas y que cada uno trata de equilibrar esas posturas para el lado en el cual ideológicamente se siente más cómodo, sin dudas para el kirchnerismo es bastante cómodo ideológicamente presentar un proyecto de impuesto a las grandes fortunas o a las grandes rentas, pero bueno, creo que ahí el kirchnerismo intenta avanzar con esto y del lado del masismo me parece que se busca también un poco más de freno y Alberto Fernández en el medio está haciendo equilibrios, equilibrios como puede porque tiene presiones de todos lados, de los sectores económicos, presiones mediáticas, pero también tiene presiones internas dentro de su propia coalición de gobierno. Yo creo que este es un impuesto bastante reclamado por los votantes del Frente de Todos, cuando esto se propuso creo que tuvo una aceptación bastante amplia, nosotros en nuestra consultora lo habíamos medido con un 60% o 70% de aprobación en general, un impuesto a las grandes fortunas que puede cobrarle impuestos a aquellos que más tienen para tratar de repartirlo en asistencia social, a aquellos que han quedado bastante debilitados por la pandemia. Pero que generan respideces políticas, ¿no Juan Pablo? Genera respideces políticas, más allá de esa aceptación. Sí, sin duda, sin duda, sin duda va a traer es uno de los grandes temas que mueve los clivajes argentinos, ¿no? Ahí es un tema que divide a la opinión pública en dos, aquellos que están muy a favor y aquellos que están muy en contra, puede ser un gran problema para Alberto Fernández hacerlo, pero también es un gran problema no hacerlo, ¿no? En esta coyuntura es como se está moviendo hoy la política argentina y en esto hay un cierto equilibrio que tiene que buscar el gobierno, muchas veces bastante complicado. Temas como lo de Vicentín o temas también más complejos como los de Nodio o temas que están pidiendo algunos sectores que no se llevan adelante, van a traer aparejados seguramente problemas para el gobierno. Claro. Bueno, Pablo, entonces esto continúa. Ahora en Diputados nuevamente se debatirá la semana que viene, se espera, porque esto, claro, va a llevar unos días, ahora viene el fin de semana, además, tiene que ser una sesión especial. Así es, de todas formas, personalmente, no espero grandes cambios, excepto pulir algunas de las cosas que Maza había incorporado y que posiblemente Guzmán y Cristina no estaban de acuerdo, de hecho, la presencia de Guzmán con Cristina y no en Diputados. O sea, era una señal de qué lado tal vez está y ahí le agregaría, siguiendo la línea que dice Juan Pablo de la parte política, que estas presiones también se dieron en el presupuesto, no solo en la parte interna, sino también los factores, las presiones externas que él mencionó, porque al establecimiento económico, si se quiere, Guzmán le está contando otro presupuesto que lo pueden leer en la prensa con déficit fiscal menor, por ejemplo, al FMI incluso dicen algunos que le está contando de otro con menos gasto todavía. Entonces, estas presiones hacen que ellos quieran venderle el mismo producto en forma diferente a todos sus diferentes sectores a los cuales tienen que coordinar o de alguna forma contestar para mantener esa gobernabilidad. Hablando de déficit, hablando de presupuesto 2021, una pregunta que va en conjunto porque tiene mucho de economía y mucha de política, ¿qué pasa con el IFE? ¿Qué pasa con el ATP? situaciones que va a reducir el déficit pero que políticamente Juan Pablo también va a tener una jugada muy importante. Ya los gremios se pusieron en alerta. Sí, y que influyen ante quién, ante aquellos votantes del frente de todos que principalmente son trabajadores o son de los sectores con menores cursos, sectores que fueron más perjudicados por la pandemia, los sectores sindicales hay un cierto descontento bastante amplio, en los sectores sindicales en el cual se ha perdido mucho poder adquisitivo durante este año. En cuanto al presupuesto, la verdad es que la aprobación o no del presupuesto como usted y como dice el colega que haya varios presupuestos, solamente en los últimos seis años dos presupuestos han marcado algo de concordancia con la realidad. El presupuesto del 2015 en los resultados de dólar y de crecimiento del PBI y el del 2017 solamente en lo relativo al dólar. Luego en los presupuestos en los últimos seis años todo lo que se ha presupuestado luego en la realidad fue totalmente distinto, especialmente la inflación que creo que es uno de los grandes problemas y ahí le voy a tirar la pelota acá al colega de Tucumán. La inflación es el gran problema que no pueden resolver los gobiernos argentinos y especialmente la parte económica. 30 segundos, Pablo. 30 segundos. 3,8 de inflación. No vamos a perder esta posibilidad de tenerte. Mensual. ¿Sigue escalando o hay que esperar? No, hay que esperar. El riesgo de que suba está firme y ese es el fondo del debate. La idea es ¿puede la Argentina controlar esto? La historia argentina lamentablemente por más que yo quiera ser optimista con la historia muestra que no, que cuando estos niveles empiezan a subir hace falta un ajuste fuerte o se lo supera por arriba, es decir, explota todo y volvemos a empezar. Entonces, eso es lo que está de fondo del debate. Guzmán dice voy a poder controlarlo y la oposición le dice pará, pon el freno porque esto se te escapa y no queremos que se desbande. Entonces, eso es lo que está de fondo también si uno no quiere politizarlo o quiere politizarlo de fondo, o sea, ideológicamente eso es lo que está detrás. Uno dice lo podemos controlar y otros dicen la historia muestra que no, pon el freno. Entonces, ¿qué es más caro? Controlarlo ahora, enfriar la economía y tratar de quitar esta desconfianza, esta inestabilidad que baja las inversiones o dejar que se vaya y si se nos va, por supuesto, la crisis es mayor. Es un riesgo. Muchas gracias por explicar la inflación tan sintéticamente. Sí, muy bien. Juan Pablo también, un abrazo, muchas gracias. Gracias, un saludo muy grande. Chao, hasta luego, muchas gracias.